Si no estás suscrito, que estás esperando para suscrita y activar la campanita de notificaciones. Y es que Madison está muy filosa, muy puntiaguda, muy peligrosa. Podríamos interpretar la conversación que tuvieron el cuarto, bueno, el cuarto ex agua, porque ahora ya todos son tierra. ¿Ustedes creen que Madison cambió a la llegada de Diego Soldano porque fue después de Diego Soldano que Madison cambió y dio un giro de 360 grados? Y bueno, pues es como el kamikaze, no muy puntiaguda, muy filosa, muy peligrosa y cambió ya su forma de ser con ellos. Y bueno, pues el juego creo que así lo requiere porque ya están llegando a la final y el que se duerme sale eliminado. De vez en cuando se acuerdan de Arturo Carmona. ¿Qué pensará Arturo Carmona ahora, digo yo? ¿Lo de qué? Pues lo de la canción. Ah. ¿Cuál es la canción que canté y yo de repente dije la de... Ah, Raúl es bien chido. Y bueno, pues ahí vimos entrar a Madison así con aquella cara de están hablando de mí, pues vengo a escuchar el chisme para podérselo a decir a mi sensei Diego para que él me dé indicaciones. Ay, esto está divertido. Me encanta que ya se está llegando el final de la casa de los famosos y hasta ahorita se puso bueno. Hubiera querido que todo esto pasara desde el inicio, pero ni modo. Así son las cosas. Sígueme en Instagram como Gusten22oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!